Vamos a comenzar colocando las varillas, así puedes elevar los hilos de urdimbre y que te sea más fácil tejer. Los colocamos de forma alternada por arriba y por debajo de los hilos de urdimbre. Y como primer paso vamos a tejer 5 filas en punto plano con el cordón marrón, que también tendremos que pasar de forma alternada, aunque de forma opuesta como colocamos la varilla en el paso anterior. Vamos a tejer 5 filas que nos van a servir como base. Y una vez que tenemos las 5 filas tejidas, podemos pasar al final. El siguiente paso que es poner los flecos. Una vez que tenemos las 5 filas tejidas en punto plano, vamos a colocar los flecos y para eso vamos a tomar un grupo de 3 tiras, que vamos a ir colocando cada 2 hilos de urdimbre. ¡Gracias! ¡Gracias! Y ahora que ya tenemos los flecos hechos, podemos pasar al siguiente tutorial que es continuar con las filas de punto plano y el siguiente grupo de flecos. Para esta tercera parte del tutorial vamos a tejer 8 filas en punto plano antes de realizar el segundo grupo de flecos. Recordá que para tejer el punto plano se teje de forma alternada por arriba y por debajo de cada uno de los hilos de urdimbre, es decir, uno arriba, otro abajo, uno arriba, otro abajo y en la siguiente fila de la misma forma, pero de forma inversa. Es decir, si en la fila anterior se hizo arriba, abajo, arriba, en la siguiente será abajo, arriba, abajo y así sucesivamente. Así que son 8 filas en total. ¡Gracias! 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 Bien, ahora igual que en la parte 2 de este tutorial vamos a colocar el segundo grupo de flecos con este segundo color y vamos a tomar 3 tiras que iremos colocando cada 2 hilos de urdimbre. Llegamos a la cuarta parte de este tutorial, vamos a continuar con la práctica de punto plano y para eso vamos a tomar el cordón de algodón en rosa que veníamos tejiendo y vamos a tejer 5 filas en punto plano. Ahora vamos a tejer en punto plano pero vamos a agarrar el vellón de lana que nos va a brindar mucha más textura. Y lo que vamos a hacer es tejer no por arriba y por debajo de un hilo de urdimbre sino que vamos a tomar un grupo de 2, es decir 2 por arriba, 2 por debajo y así sucesivamente. A la vista va a quedar escalonado por lo que tendremos que ir haciendo una disminución por cada 2 hilos de urdimbre, ahora en la próxima vuelta ya les voy a mostrar como. Si llegaste hasta acá te felicito, vamos a continuar con la próxima parte del tutorial que es practicar el punto sumac. En esta quinta parte del tutorial vamos a practicar el punto sumac y para eso vamos a utilizar una porción de vellón que sea el doble del ancho del telar. Perfecto, ahora vamos a repetir el mismo proceso con la única diferencia de que el vellón va a ir envuelto hacia arriba en vez de hacia abajo que es como hicimos en el paso anterior para dar este efecto de trenza. ¡Gracias! 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 Y por la última fila de trama tejida Luego vamos a volver, realizar un bucle Y vamos a hacer un nudo Para que de esta forma quede efectivamente asegurado Y vamos a repetir este proceso A lo largo de todos los siguientes dos hilos de urdimbre Si llegaste hasta acá te felicito Quédate para ver más del próximo tutorial Que vamos a extraer el tapiz del telar Para eso vamos a levantar los flecos Y vamos a retirar la varilla de la parte inferior Dejando expuesto cuatro hilos de urdimbre Los cuales recortaremos y tendremos que atar o anudar entre ellos Vamos a hacer dos nudos por cada grupo de dos hilos de urdimbre Y este proceso vamos a repetirlo a lo ancho de todo el tapiz Recuerda que en la descripción siempre vas a poder encontrar Todos los detalles respecto a los pasos a seguir ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Perfecto, una vez que terminamos de anudar todos los hilos de urdimbre de la parte inferior Vamos a ir a la parte de arriba Y vamos a recortar aquellos hilos de los extremos izquierdo y derecho que quedaron atados Y vamos a tirar delicadamente del tapiz para terminar de extraerlo del telar Finalmente para el paso de la colocación de la varilla Y para rematar los hilos sueltos de la parte de atrás Tengo otros tutoriales disponibles en YouTube Que te voy a dejar linkeado o en historias destacadas O voy a realizar un listado con todos los tutoriales disponibles Comienza a tejer tu tapiz decorativo con el kit de telar Que puedes encontrar en www.nullutextiles.com.ar Muchas gracias